No, no, mi nana, no, 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 no. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Es la persona que buscan? Esto no tiene sentido, chicos. No tiene sentido. ¿Qué cosa no tiene sentido? Eso. No vamos a encontrar a nadie así, muchachos. Bueno, menos mal que no la encontrábamos, porque si la encontrábamos, así hubiera sido bien trágico. Pero tiene que estar en algún lugar. No puede haber desaparecido. Camilo, Lucy tiene razón. No podemos abandonar las cosas ahora. Nicolás, esta búsqueda puede demorar meses, años. ¿Y nosotros qué mientras tanto? ¿Vamos a caminar toda la Amazonía con una foto en la mano de mamá? ¿Eso quieren? Bueno, ¿qué propones entonces? Que la policía siga buscando. Vamos a contratar a un investigador y volvemos cada tanto por pistas. ¿Ok? Esto es desgastante, por Dios. No, Camilo, yo no me quiero ir de acá. No, ni yo. Lo siento. Yo sé. Camilo tiene razón, ¿no? Ya vámonos. ¿Qué hacemos, Lucy? No sé. No sé. Dame una factura, por favor. Gracias. 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 Lucy. No, Sanita. No sé. No sé. Sabía que vendría Lo sabía, lo sabía Mamá Nanita, ya son tus hijos Un niño de la foto, ¿te acuerdas? Camilo, se irá Sí, se irá Así es Así es ¡Gracias!